Ocurre algo con la cabeza de los occidentales cristianos y es que con relativa facilidad muchas personas confunden causa con culpa. Entonces, como podría ser un ejemplo, bueno, ocurre cualquier accidente y no fue causado por algo físico, por ejemplo. No, fue causado por la culpa de alguien que merece un castigo. Entonces, los cristianos que poseen esta manera de ver la vida confundiendo causa con culpa tienden a resolverlo prácticamente todo mediante el castigo. No es que no se dedican a buscar con precisión cuáles son las causas y tratan de resolverlas. No, como tienen esa propensión a interpretar que las causas son en realidad la culpa de alguien, encuentran que la única solución es castigar a ese alguien hasta que la culpa quede cancelada mediante la expiación de la culpa, mediante el castigo. Yo creo que esto es un fenómeno netamente cristiano que ha instalado, sobre todo a través del catolicismo, el concepto de culpa. Las cosas ocurren porque alguien tuvo la culpa. Esa es la idea. Y bueno, y así como los romanos dijeron que había problemas con Cristo, que era el culpable de ciertas cosas y lo mataron para resolver, así como se interpreta que el ser humano tiene problemas porque es un pecador, anda encima con un pecado original, entonces vino Cristo y como salvador, como Mesías, expió, no es, bueno, chéquese, una sarta de disparates que hacen que la ciencia en mano cristiana se convierta en una sucesión de acusaciones y castigos que por supuesto no resuelven nada, generan más violencia y que, bueno, yo hago este comentario solo por si usted observa que efectivamente le ocurre esto, que por ejemplo, si un cajón no cierra, no se fija a ver si el volumen es demasiado grande para el agujero donde tiene que entrar. Si usted es de las personas que confunde causa con culpa, lo más probable es que le haga palanca, que le ponga algún lubricante, que le pegue un golpe fuerte hasta que el cajón entre porque su cabeza cristiana piensa que algo del cajón es culpable de no entrar y de no satisfacerlo. La frustración que le provoca el cajón que no cierra o la puerta que no cierra está causada por una culpa. Usted se frustra, desea cerrar la puerta y no puede porque está hinchada por la humedad, por ejemplo, entonces toma impulso de 10 metros para atrás y viene y le pega con el hombro y, bueno, la convierte en vaivén o rompe el vidrio o alguna cosa de esas pasa. Pero esa es la reacción anticientífica de los cristianos que apelan a la culpa. Permiso, Fernando.